Llegó el momento en que resolvemos todos tus conflictos del amor. Envía tus consultas a arroba taringarcia14 y todas serán respondidas por el cucaracho del amor. En serio. Me levanté y sin querer una cucaracha yo pisé. ¡Ay, coño! Señor cucaracho, en mi casa hay ratas por todas partes. En estos días me serví la comida y cuando miré, pasó la rata y me robó la presa. Mira, papá. Si hubiera sido una rata especial, te digo, bueno, tiene que fumigar. Pero es una rata de las mías. Rata de las que tiene hambre. Rata de las que dice, no te tengo que pedir permiso pa' quitarte lo tuyo. No, menú. Las ratas son las ratas, papá. ¿Qué te pasa? Abre tu mente. Rata hay en todos lados. La misma rata que te robó la comida hoy es la rata que te va a robar la comida mañana. En serio. Este es el cucaracho del amor. Esto es pa' la... En serio. Y sin querer una cucaracha yo pisé. ¡Ay, coño! ¡Ay, coño!